Hola, mi nombre es David Chocarro y en este caso estoy como corresponsal en el canal de YouTube de Carolina Lawson y me pidió que les enseñe a cómo armar el jubo rubik, así como lo ven. Es muy simple, hay muchos videos por las redes en YouTube y demás que duran como 15-20 minutos y además es muy técnico, te dicen C4 derecha 1, no sé, como que se enreda. Yo con mis palabras se los voy a enseñar, son 7 fases nada más y en un video de 4 minutos, 5 como mucho, ya van a saber armar el jubo rubik. Lo aprendí solo, me lo enseñó mi sobrino Mateo Chocarro, que él lo arma en 20 segundos. Yo lo armo en 3 minutos, pero no está nada mal. La etapa número 1 consiste en armar la cruz, color blanco, el blanco siempre va a estar arriba y hay que armarlo de manera correcta. Por ejemplo, acá tenemos un blanco, pero no está en el lugar correcto. Entonces buscamos el lugar correcto. Ese ya se queda ahí. Buscamos otro medio, como este que tiene blanco y lo importante es hacer coincidir primero el otro color para que después nos quede blanco. Como el rojo está acá, lo que hay que hacer es sacarlo completamente para hacerlo coincidir y ahora llevamos el blanco arriba. Ya me quedaron dos colores. Acá tenemos el otro, buscamos el azul que está de este lado lo hacemos coincidir y lo llevamos para arriba. Lo mismo con el naranja y el verde. Ahí está correctamente armada la cruz blanca. La fase número 2 consiste en colocar las esquinas que contengan blanco en el lugar correcto. Para que eso ocurra, siempre el blanco que vamos a llevar hacia arriba tiene que estar acá abajo. Este es más difícil de llevar, entonces siempre buscamos los que están abajo. Después nos ocupamos de esto. Solamente los que están abajo. Este. Hacemos coincidir el color verde con el verde. Ahí. Y vamos a buscar el color. Miren lo que voy a hacer. Me lo llevo, bajo a buscarlo, vuelvo y subo. Ahí está correcto. Verde, verde, rojo, rojo, blanco, blanco. Buscamos otra esquina. Acá tenemos otra. Hacemos coincidir el azul con el azul y bajamos a buscarlo. Lo alejo, bajo a buscarlo, vuelvo y subo. Ahí está correctamente armado. Como este color no lo puedo ir a buscar, tengo que sacarlo de ahí. Haciendo el mismo movimiento, lo saco de ese lugar. Y ahora ya me quedo en el lugar listo para subir. Verde, verde. Entonces lo saco, lo voy a buscar, vuelvo y subo. En este caso, el que me está faltando está acá abajo. Pero ya dijimos que para que funcione, el blanco tiene que estar acá o acá. Haciendo el mismo movimiento, lo pongo en la posición como para subirlo, pero no va a subir. Hago el mismo movimiento para sacarlo de ahí. Entonces ahora ya me quedo el blanco a un costado. Hago coincidir en naranja y lo de siempre. Lo saco, voy a buscar y vuelvo. Ahí tenemos el blanco correctamente armado. Etapa número 3. Ubicar correctamente los medios. Para esto hay que aprender un movimiento. ¿Ok? Los que están, los medios de acá abajo que no tengan amarillo. El que no importa. Los que no tengan amarillo son los que voy a ubicar en cada medio. Entonces, por ejemplo, este. Verde, naranja. Ubico verde con verde. Ahí está. Y el movimiento es el siguiente. Acá está naranja y acá está naranja. Entonces, este tiene que ir acá. El movimiento que vamos a aprender es así. Me voy hacia el lado opuesto. Bajo, vuelvo, subo y acomodo el blanco. Como aprendí en el primer paso. Lo corro, lo debo a buscar, subo y vuelvo. Y ahí me quedo en verde y en naranja. ¿Ok? Buscamos otro. Este tiene amarillo. No me sirve. Este me sirve porque no tiene amarillo. Rojo, rojo. El azul está de este lado. Entonces, voy hacia el lado opuesto. Bajo, vuelvo. Y, como aprendimos en el paso primero, voy a buscar el blanco hasta abajo. Y ahí acomodamos el otro. Este tiene amarillo. No me sirve. Este no tiene amarillo. Este me sirve. Verde, verde. El rojo está de este lado. Entonces, me voy hacia el lado opuesto. Lo voy a buscar. Y el blanco, como ya sabemos. Bien, me quedó. Me está faltando uno. Que por suerte quedó abajo y todo. Si no hubiera quedado abajo y hubiera quedado acá, al revés, el movimiento es el mismo. En este caso, nos vamos hacia el lado opuesto. Y después, me llevo el blanco para arriba. Y ahí me quedó perfectamente armado todos los medios. Cuando ya tenemos todos puestos y me quedó uno que está al revés, el procedimiento es el mismo que aprendieron hasta recién. Es el mismo movimiento. Nada más que en vez de mirar los colores, me concentro en el movimiento. Componer esta ficha acá, significa que esta va a venir acá. Y después, lo terminamos. ¿Ok? El mismo movimiento que aprendí a esta recién. Ahí ya lo bajé. ¿Ven? Acá está. El que estaba acá. Y ahora lo pongo correctamente. Lado opuesto, lo voy a buscar. Subo el blanco. Y ahí está. Cuando damos vuelta el cubo, porque ya tenemos toda esta parte armada, nos vamos a formar la cruz amarilla. Al dar vuelta el cubo, podemos tener solamente el del medio, podemos tener una línea, o podemos tener la cruz armada. Para cualquiera de los casos, el movimiento siempre es el mismo. En el caso de que tengamos la línea en medio, la línea siempre tiene que estar paralela a nosotros. Y el movimiento es el siguiente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y ahí se nos formó la cruz. Si no se nos hubiera formado, seguimos haciendo el mismo movimiento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¿Ven? Ahí se desarmó la cruz. Si yo sigo haciendo el mismo movimiento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. No se formó. Lo vuelvo a hacer. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y se formó la cruz. Siempre el mismo movimiento hasta formar la cruz. Etapa número cinco. Ya tenemos la cruz. Ahora tenemos que hacer que nos quede correctamente armada, como hicimos con la blanca. En este caso nos coincide el rojo. Nos coincide el verde. Pero no nos coinciden estos dos. A través de este movimiento que les voy a enseñar, lo que vamos a hacer es que este pase acá. Así de simple. Pero significa que si tienen que rotar este acá, este acá, hagan siempre el mismo movimiento hasta que la cruz quede armada correctamente. Miren que sí. Tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, vuelvo y termino de girar hasta encontrar la cruz. Todavía no se me formó la cruz. Entonces lo tengo que hacer de nuevo. Siempre ubiquen los que ya tienen armados acá arriba. Tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y ahora sí me quedo bien. ¿Ven? Ahora la cruz está correctamente armada. En la etapa número seis, ya tenemos la cruz bien. Ahora lo que tenemos que hacer es que cada esquina quede en el lugar correcto. Aunque no quede en la posición exacta. Pero sí en el lugar que le corresponde. Por ejemplo, acá me coincide el verde con el verde. El amarillo con el amarillo. Pero no me coincide en la naranja. O sea que esta está mal. Esta está mal. Esta está mal. Y esta está bien. Rojo, rojo. Azul, azul. Amarillo, amarillo. O sea, esta ficha tiene que ir ahí. Pero tiene que estar girada. ¿Ok? A través del movimiento que les voy a enseñar en la etapa seis. La única pieza que no cambia de lugar es esta. Estas tres cambian de posición. Entonces repetimos el movimiento las veces que sea necesario. Para que cada una quede en el lugar correcto como esta. Recuerden. Esta es la que no gira. El movimiento es el siguiente. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y vuelve. Esta sigue en el mismo lugar. Esta tiene la posición correcta. Y además, bueno, quedó justo bien puesta. Esta tiene el lugar correcto. Va a haber que girarla. Y esta quedó perfecta. Si tuviéramos que seguir el mismo movimiento, lo podemos repetir una y otra vez. Y los vamos a ir cambiando de lugar. Miren. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y vuelve. Esta está en el mismo lugar. Y ya la giré. Sigo haciendo lo mismo. Todavía no. Me falta uno más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y vuelve. Y otra vez volvemos a lo de antes. Etapa número siete. Ya tenemos ubicados correctamente las esquinas. Damos vuelta al cubo. Volvemos al blanco arriba. No importa el frente. Puede ser cualquiera. Y hay que repetir siempre el mismo movimiento. Y el consejo que les doy es que no miren lo que ocurre en el cubo. Porque parece que se está desarmando. Pero se vuelve a armar. ¿Ok? La pieza que vamos a rotar a través de este movimiento es la que esté acá abajo. Abajo a la derecha. El movimiento es este. Miren que fácil. Y hay que hacerlo repetidas veces hasta que el amarillo quede abajo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Me quedé el amarillo abajo. No cambio el cubo. No cambio el frente. No cambio nada. Solamente roto toda la parte de abajo para encontrar que otra esquina necesita ser girada. Esta no porque el amarillo está abajo. Esta sí. Hacemos en el mismo movimiento. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Queda el amarillo abajo. Y como esta ya estaba bien puesta. Se transformó el cubo. Tres. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.